Principalmente en Marketplace de Facebook, yo por eso me choca Facebook, no lo uso y no vendo nada en Facebook. Tenga mucho cuidado. Pur pregunto. Mira, nos están escribiendo aquí, Juan. Es el mismo que me fraudearon igual por un militar. Mira, a un radioescucha que lo fraudearon. Ah, pues ya van dos. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles. Es miércoles 6 de marzo de 2024. ¿Cómo has estado? Muy bien. La vida me ha tratado muy bien en estos últimos días. ¿A poco? ¿A ti cómo te ha tratado la vida? Pues bien también, afortunadamente. Sí, todo en orden. Qué bueno. ¿No te han estafado, Juan? No, 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 no. Pero de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo te encanta hablar de estos temas? De una nueva estafa. Bueno, no es nueva, pero aquí está empezando a tomar vuelo. Ahí les va. Pongan mucha atención. Paso número uno. Vamos a poner el micrófono de José. Se volteó. Ah. Ahí está. Así, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Este, si usted vende cosas por Marketplace de Facebook, esta información le interesa muchísimo. Ponga atención. Quédese escuchando qué le hace que llegue tarde al trabajo, que el niño llegue tarde a la escuela. Ponga mucha atención. ¿Va a salvar vidas esta información, Juan? Tanto así como vidas, quién sabe, pero tu mercancía, tu lana y un buen susto sí te voy a evitar. Tu quincena sí se salva. Fácil, fácil. Ahí les va. A todas las personas que venden cosas en Marketplace, especialmente electrónica, celulares, una cámara, una pantalla, un refrigerador. Bueno, un refrigerador está difícil, pero cosas de electrónica que es muy fácil de vender y de trasladar. Bueno, pues, la víctima anuncia su reloj o su iPhone. Vamos a pensar que es un celular. Entonces, pone su celular ahí a la venta en Marketplace y pone ahí este celular muy bueno en cinco mil pesos. Ok. Entonces, recibe un mensaje de un supuesto cliente y le dice, oye, este, me interesa mucho tu celular. Oye, podemos continuar la negociación por WhatsApp y, pues, la mayoría de las personas dice, sí, órale. Entonces, le pasa su WhatsApp y empieza a platicar y le, y le, pero ya es por llamada. Se pasa del mensaje de texto a la llamada. Es el primer red flag. Le urge hacer llamadas al, al estafador. Entonces, este, te contesta una persona con tono chilango, vamos a decirlo. No, se ofenda nadie, no sea en generación de cristal. Te contesta un cuate que te dice, hola, pues, sí, me interesa, me interesa mucho tu celular. Que es que dice, cámara, ya te la sabes, pero de manera digital. Ajá. Entonces. Qué bonito, eh. Así le hacen. Entonces. Qué, qué, qué bonita interpretación. Bueno, pues, es que estudié, este, todo, toda la mañana, este, esta caracterización. Entonces, pero fíjate que, pues, no puedo salir por él, no puedo ir. Te voy a mandar a un camarada mío, porque yo soy militar y estoy aquí en la zona militar. Y te mandan una credencial falsa. Bueno, una credencial de un militar. Ajá. La credencial posiblemente sea verdadera, pero no es de él. O de la Guardia Nacional. En la columna que, que escribo todos los miércoles para Luz Noticias. Ahí está la, la foto de una credencial de la Guardia Nacional. Este, que, que así se la mandaron. Te estoy hablando de un caso real que fue aquí en Culiacán, ¿no? Ajá. Porque es un radioescucha que se acercó y me dijo, me pasó esto. Bueno. Entonces le dice, pues, sí me interesa el celular bien machín, porque está bien padre, pero, pues, y es para mi hijo. A ver, Juan, ya estás cambiando, estás cambiando el idioma. Me parece, este, una persona chino-mexicana. Es que son chinos. En realidad. Pensé que estábamos hablando de un chilango, ahora me estás cambiando el acento a chino. Es que no soy muy bueno. Ok, bueno, total, el hecho es que te habla con voz estafador. Sí. Y te dice que le interesa mucho el celular, que lo quiere para un regalo, pero que él no puede salir del cuartel o del destacamento donde está. Entonces te va a mandar a un subordinado de él. Sí. Y ahorita, y te pide tu número de cuenta y te manda un ticket. Hay dos casos, ya después que me puse a estudiar hay dos casos. Uno, te manda un ticket del Oxxo. A ver, si no puedes salir del destacamento, ¿cómo tienes un ticket de la tienda de conveniencia? Sí. Y otro te manda una transferencia, una captura de pantalla de una transferencia de la aplicación de Banjército. Son estos dos modelos. Sí. Obviamente a ti el dinero no te cae porque el dinero no te lo mandaron. Nunca llegó. Es una imagen editada. Bien editada, más o menos bien editada. Entonces tú le dices, oiga, pues aquí estoy esperando a su subordinado, a su chalán o a lo que usted me haya mandado, pero no me ha llegado el dinero. No, no te preocupes. Ahorita te llega, este, ha de ser cosa del sistema. Ya, ya recuperaste el acento chilango. Muy bien, Juan. Es que Bartlett está haciendo la transferencia. Muy bien. Entonces, bueno, ya que, ya que te das cuenta y que no tienes el dinero, le dices, yo no te voy a entregar nada. Como te voy a entregar mi celular si no tengo el dinero. Ah, ¿me quieres robar, valedor? No, pues te va a caer encima todo el destacamento. Entonces, acalambran a la raza. Se asustan. Se asustan porque creen que el que está afuera es gente de la Guardia Nacional. Sí, humilitar. En realidad, el pobre incauto que va a recoger las cosas tampoco sabe nada. Él es un repartidor de aplicaciones en Didi o en Uber o en Rappi o en lo que sea. Tú puedes pedir favores o envíos de paquetería. Entonces, va alguien, recoge el paquete y se va. Este, esta gente, el 99% de las veces no tiene nada que ver. Sí. Entonces, pues ya en el calambre y en el miedo, uno de los radioescuchas desafortunadamente entregó el equipo. Sí, le dicen, ya ten el celular antes de que me pase algo, ¿no? No quiero problemas. ¿Por qué lo entregó? Porque cometió un error gravísimo el vendedor. En este caso, el vendedor radioescucha. Lo citó en su casa. Le dijo, sí, aquí te mando la ubicación. Entonces, dices, bueno, ya saben dónde vivo. Ay, ya ten el celular. Ni modo. Entonces, tips para que no les pase esto. Primero, nunca, jamás, de los jamases, citen a una persona extraña en su casa para entregarle cualquier cosa. Si vas a vender un celular, una cámara, una tele, una computadora, lo que sea. Sí. Vete a un centro comercial, adentro del centro comercial, hazlo en horarios normales. O sea, no, ay, nos vemos a las 11 de la noche afuera de la iglesia. Pues, ¿cómo crees? O sea. No, mal. Sí, no se pongan en riesgo. Entonces, entreguen sus cosas o hagan la operación dentro de un banco, sería ideal, dentro de un centro comercial, sería lo correcto. Pero jamás en su casa. ¿Por qué? Pues, porque entonces ya saben dónde vives. Ajá. Obviamente, jamás entregues nada hasta que no tengas el dinero disponible en tu aplicación. Porque también hay un truco que te depositan con un cheque, el cheque no tiene fondos, entonces te aparece a ti el dinero, pero nadie pone atención que dices, al bubo en cobro, y al día siguiente, pues, ya no tienes el dinero. Y jamás le compartas tu identificación a esta persona, porque ese es otro error que se me había pasado. Le dijo, oye, pues, yo para confiar, porque pues yo soy soldado y yo soy militar, yo para ver que no me vas a transar, mándame una copia de tu INE, y esta persona se la mandó. O sea, cometió muchos errores y no es una sola persona la que lo hace, entonces, pues, utilizo este espacio para hablar de esta modalidad de estafa, que está muy bollante en redes sociales, principalmente en Marketplace de Facebook. Yo, por eso, me choca Facebook, no lo uso, este, y no vendo nada en Facebook. Tenga mucho cuidado. Pur pregunto. Mira, nos están escribiendo aquí, Juan. Es el mismo que me fraudearon igual por un militar. Mira, a un radioescucha que lo fraudearon. Ah, pues, ya van dos. A ver, nos están llegando audios. Vamos a escuchar. Adelante. Buenos días, José. Por eso te me dio. José Tocayo. Un saludo preciable a su mesa de transmisión. Ahorita que estoy viendo el sistema del comentario ahorita de la estafa esa, que Banjercito tarda de tres a cinco horas para darte de alta, para que puedas hacer una transferencia, para que le pases el dato y pues lo compartas. Mira nomás. Gracias. O sea, si es alguien de Banjercito, pues no le va a poder pagar hasta de cuatro o cinco horas. Entonces, digo, sí, oye, feo, pero pues si alguien te habla que está interesado en tu tele, en tu cámara o lo que sea que tú estás vendiendo y es militar, dile no hago tratos con militares y cuélgale. Y punto, ¿no? Sí. ¿Para qué te metes en bronca? Pues sí, para qué te metes en bronca. Muy bien. Ahora, ojo, y quiero hacer esta aclaración súper importante. No son militares, no son gente de la Guardia Nacional. Mis respetos para las fuerzas armadas que protegen este país no tiene nada que ver. Es gente mugrosa que se hace pasar por elementos del ejército o por elementos de la Guardia Nacional. No tiene nada que ver con estas corporaciones. Muy bien. Juan, números telefónicos, tu WhatsApp, tus redes sociales para que la gente te siga. Mi WhatsApp, 66-7796-7719. Tengo trabajo en Compudipod, ahí en las quintas. Somos expertos en mantenimiento, reparación y servicio de iPads, iPhones y computadoras de todas las marcas, de todas las marcas. Y la semana que entra estén muy al pendiente porque les voy a hablar de otra estafa muy buena. Les voy a dejar nada más calientito el tema. Es AQR. Es una aplicación mugrosa que se supone que te va a ser millonario. Está buenísima. AQR. AQR. ¿Te acuerdas de PBF Treasure? No. Acuérdate, aquella aplicación que anunciamos aquí que se iba a caer el martes y se cayó el lunes. Sí, sí, lo recuerdo. Ah, ya me acordé. Que vendieron, hubo gente que vendió sus terrenos para meter el dinero ahí, que porque se multiplicaba el dinero, porque hacías tareas y bla, bla, bla. Bueno, es casi lo mismo, nada más, es lo mismo con otro disfraz. Se llama AQR, si usted tiene esta aplicación en su celular, seguramente es Android, porque no lo puede instalar desde App Store de iPhone, porque es una tranza. No se pierde el próximo miércoles, va a estar muy bueno. Muy bien, gracias Juan. Es un gusto, como todos los miércoles, escucharte. José, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y regresando estará con nosotros.